La XCW presenta Hoy, Televisa cuenta con una audiencia potencial de más de 82 millones de espectadores Tiene una producción superior a las 35 mil horas al año Y es la productora de programas de televisión más importante del mundo Cifras en efecto impresionantes Y su origen está unido al nacimiento mismo de la televisión, de la radio y su nostalgia En fin, a la génesis de los medios de comunicación electrónicos en México y América Latina Y de un empresario, su nombre, Emilio Azcárraga Vidaurreta Fundador de la radio, impulsor del cine nacional y precursor de la televisión mexicana A don Emilio Azcárraga, México le debe las raíces de sus medios de comunicación Tras obtener la representación nacional de la Victor Tolkien Machinery Emilio Azcárraga Vidaurreta observó la necesidad en ese México que abría sus ojos al mundo de los treintas De una radiodifusora En el génesis de esta idea Y con el apoyo de la México Music Company Concesionaria de la RCA Victor Y como parte de la cadena radiofónica de la NBC Don Emilio fundó en 1930 La voz de la América Latina desde México La XEW Años pletóricos de nostalgia La XEW realizó su primera transmisión en los altos del cine olímpico Con una potencia de 5000 watts Los micrófonos de la W se inundaron de los ídolos que México se niega a olvidar Jorge Negrete Juan Arbizu Pedro Vargas Doña La Negra Cricri Y miles de talentos pudieron darse a conocer Gracias a la visión de Don Emilio Azcárraga Pero el sueño de la XEW Se convirtió en una majestuosa realidad Que trascendió luego a la XEQ Y en la internacionalización de la música mexicana en Europa y Estados Unidos El apellido Azcárraga no puede estar divorciado de la fantasía Y el gran misterio que en su época fue el nacimiento de la televisión Fue en la década del cha-cha-cha La de los cincuentas Que Emilio Azcárraga fundó XCW TV Canal 2 Cuatro años más tarde Nacería Telesistema Mexicano Al unir bajo la misma empresa Los canales 2, 4 y 5 De nuevo La gran visión de Don Emilio Azcárraga Le llevó a fundar estaciones de televisión En Estados Unidos y en el mundo Y comenzar la exportación De programas mexicanos al extranjero Adicionales a sus actividades en los medios A Don Emilio se debe parte del impulso de Acapulco A través de la construcción de hoteles Como el Papagayo, Ritz y Paraíso Sin embargo, su nombre siempre estará ligado A esa gran memoria del país El mexicano Que a lo largo de los años Se ha escrito en las letras de oro De la XEW Y se ha reafirmado En los estudios teatros de Televisento Es por esto Que Don Emilio Azcárraga Vidaurreta Forma parte hoy Del Salón del Empresario en México De Sistema de SEM XEW La voz de la televisión La América Latina Desde México Locución Juan Pablo Mata Taller de Documentales México Marzo 2024 Abrilla de Informa 1 6 3 5 6 7 7 6 8 2